Hola, para este experimento usaremos pasas para simular los átomos y las moléculas. Para realizar este proyecto te pedimos que lo hagas en compañía de un adulto. Busca los siguientes materiales, vinagre, bicarbonato de sodio, agua, pasas y un frasco de vidrio de boca ancha. Llená las dos terceras partes del frasco con agua. Seguidamente agrega suficiente bicarbonato para que una parte se disuelva y la otra parte quede en el fondo del frasco. Es importante no mezclarlo. Agrega un poco de vinagre. ¿Qué sucedió? Al agregar el vinagre ocurre una reacción química que forma el dióxido de carbono en todos los lugares ásperos. Como las pasas tienen muchas rugosidades, es un lugar ideal para que las moléculas se junten. Este proceso se llama nucleación. Al igual que cuando te pones flotadores para entrar a la piscina flotás, las burbujas del gas son los flotadores de las pasas y las hacen subir. Las burbujas se revientan y otra vez vuelven al fondo nuevamente. Se vuelven a cargar de burbujas y suben una y otra vez.